Entronamos en el canoche, entronamos, entronamos Quiero de ti, Jesús en mí Tu amor sin igual está Me rico a ti Lléname de ti De tu amor es lo que ameno Sumergido en ti yo quiero tu presencia Tu presencia Y que me quemes por tu fuego, dame más de ti Yo quiero tu presencia 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 Y que me quemes por tu fuego, dame más de ti yo quiero Tu presencia Tu presencia Tu presencia Y que me quemes por tu fuego, dame más de ti yo quiero Tu presencia Y que me quemes por tu fuego, dame más de ti yo quiero Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Y que me quemes por tu fuego, dame más de ti yo quiero Tu presencia Tu presencia Tu presencia Y que me quemes por tu presencia Tu presencia Y que me quemes por tu fuego, dame más de ti yo quiero Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Y que me quemes por tu fuego, dame más de ti yo quiero Tu presencia, tu presencia Oh, lleno Señor, lleno Señor Tengo tu presencia Oh, lleno, lleno, lleno Señor Oh, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Señor Oh, aquí estamos, que tu gloria nos vene, nos vene Aquí estamos, que tu espíritu hoy bruta y nos vene Aquí estamos, que tu gloria nos vene, nos vene Aquí estamos, que tu espíritu hoy bruta y nos vene Aquí estamos, que tu gloria nos vene, nos vene Aquí estamos, que tu espíritu hoy bruta y nos vene Aquí estamos, que tu gloria nos vene, nos vene Aquí estamos, que tu espíritu hoy bruta y nos vene Aquí estamos, que tu mise, nos vene Hasta que soñe a luz, hasta que soñe a luz, hasta que soñe a luz Oh, lléname, lléname, lléname Señor Oh, ese es el deseo de nuestro corazón Señor Que nos llene por completo, que nos llene por completo Secleo en mí, secleo en mí, secleo en mí, go Seigo, seigo en mí De reglamo, de reglamo Oh, de reglamo Oh,종 de llanまir ¡Gracias! 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 Creemos en tu poder. Creemos que todo tú lo puedes hacer. Que tú eres el Dios de lo imposible. ¡Oh, que adoramos!